Para mí es un orgullo representar a México, es algo que he soñado toda mi vida. Pues puedes representar a un país y todas las gentes de un país y vienes acá y tienes todo esto para practicar, tienes todo para mejorar y eso para mí es increíble. Me sueño con la idea de ser la mejor portería del mundo y ganar un mundial y pasar los siguientes años con la selección para ir a otro mundial mayor y unas olimpiadas. Es un equipo que siempre está junto, nunca se separa dentro y fuera de la cancha. Nos apoyamos una con otras y es un equipo muy unido, de verdad, que nos ayuda demasiado. Tuvimos una excelente participación en el mundial. Empezamos no tan bien empatando contra Haití, pues ya nos recuperamos contra El Salvador, después empatando contra Jamaica, pero cambiaron las cosas contra Estados Unidos y Canadá y pues quedamos campeones. Hasta el momento ha sido lo mejor que me ha pasado futbolísticamente hablando, porque es una experiencia de verdad muy importante. Nunca creí que fuéramos a ganar a Estados Unidos por su capacidad, pero pues no la creímos y lo logramos. Está muy emocionante los tres partidos. Iniciamos con Colombia. O sea, no vamos a ver a ningún rival, ni menos, ni más. O sea, nos vamos a dar al tope y pues ojalá y se den los resultados, que a eso vamos. Muchas personas me preguntan, ¿no? Oye, pues ¿qué sientes, no? O sea, ¿qué, por ejemplo, qué has sentido al estar ahí y todo y realmente no te sé explicar por qué es una emoción? Es algo increíble, de verdad. Para una joven que le gusta el fútbol representa todo. Para mí es representar desde todo lo que soy, mi estado, mi ciudad, mi gente, todo, todo. Creo que es algo muy padre. Sabemos que China, ya jugamos contra Japón hace como un año, en los primeros, el primer torneo que tuvimos. Sabemos que China van a ser un poquito chaparritas, pero son muy, muy aseadas, tienen mucha técnica. Colombia es un equipo sudamericano y estamos enfrentándonos a Venezuela, que nos dijeron que más o menos es el estilo. Nigeria, estuvimos viendo fotos, son chavas muy altas y muy fuertes, pero yo creo que sí les podemos competir. Tenemos también jugadoras altas y fuertes y tenemos técnica que creo que nos ayuda mucho.